Asistimos también al primer encuentro regional tripartito convocado por el centro con el fin de marcar objetivos para el crecimiento de los países de América del Sur. Estamos en el centro de jefes y oficiales maquinistas navales en el primer encuentro regional tripartito que cuenta con la participación del centro de armadores fluviales y marítimos. Vamos a hablar con su presidente, el licenciado Juan Carlos Muñoz Mena. Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Tal como dijiste, estamos ante la convocatoria de la Federación de Trabajadores Marítimos del MERCOSUR que tiene la presidencia ProTempor, justamente el centro de maquinistas navales de la República Argentina. Es una iniciativa que ha surgido de ello y que reúne hoy a representantes de las empresas navieras regionales, a distintos representantes de los trabajadores de los cinco países y a un representante de la Secretaría Ejecutiva del Comité Intergovernamental de la Hidrovía que acaba de ser reinstalado el día 4 de septiembre pasado y se ha electo ahí a un representante, al nuevo Secretario Ejecutivo que es un embajador argentino, el señor Luis Cóboros, que hoy no nos acompañó porque está de viaje pero que obviamente era un poco parte del proyecto de sentarnos a trabajar juntos los distintos sectores públicos y privados para estudiar todos los aspectos que hacen a los nuevos desafíos a los nuevos desafíos de la hidrovía. La hidrovía es un modo de transporte transversal para la economía de la región porque esto involucra a los cinco países que han firmado el acuerdo ya en el año 89 y que hoy se encuentra en un desafío diferente que tiene que ver con, fundamentalmente, con una nueva matriz logística. Una nueva matriz logística que necesariamente tiene que ser editada nuevamente, recreada atendiendo a la baja de los commodities y a otra serie de factores. La adecuación de la legislación, tanto impositiva como laboral, yo creo que es uno de los temas pendientes y después obviamente la operatividad de los puertos de transbordo, sobre todo en Argentina, la zona del río de la Plata, el río Paraná, los puertos uruguayos, que forman parte de un conjunto de servicios en esa matriz logística que buscamos sea lo más competitiva posible a vida cuenta de esta baja tan importante de los commodities agrícolas y minerales que afectan a la red. Entonces, quizás por ahí uno pueda ver esa diferencia o esa asimetría que hoy estamos sentados para ver de qué manera y de forma estratégica y conjunta encaramos acciones. A vida cuenta que el sector privado lo componen básicamente el sector privado empresarial y el sector de los trabajadores que son fundamentales para nuestra actividad. Muy bien, licenciado Juan Carlos Muñoz Mena, gracias por habernos recibido y esperemos que todos estos objetivos se puedan llegar a cumplir. Estamos haciendo una agenda interesante, creo que si ponemos cada sector nuestro gran gusto de ARENA y somos escuchados, vamos a avanzar positivamente. Que sea el comienzo de un gran cambio. Ojalá que así sea. Gracias, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Nos encontramos con la señora Paloma Lohuental, quien es encargada de Relaciones Institucionales de Fluvialba, presidenta de CARBA, Cámara de Armadores de Bandera Argentina y directora por Argentina de CPTCP, que aglutina a todos los armadores de la hidrovía Paraguay-Paraná. Paloma, buenas noches. ¿Cómo estás? Habíamos hablado hace un ratito con el licenciado Juan Carlos Muñoz Mena acerca de este encuentro, de este primer encuentro regional tripartito y cuáles son tus conclusiones con respecto a la reunión que acaban de tener. Me parece que es un paso muy interesante el poder sentarte, o sea, los armadores, junto con todos los gremios que navegan en nuestras embarcaciones, llegar a conclusiones como que la capacitación y formación del personal a bordo es uno de los más importantes. Las embarcaciones, o sea, las inversiones que hacen los armadores son muy caras y tener personal a bordo que tenga capacitación y formación es la clave para mejorar nuestra navegación en todo el hidrovía Paraguay-Paraná. Exactamente. Y ahora navegamos desde Bolivia hasta Nueva Palmina. De esta capacitación justamente se ocupó el Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales donde aquí tenemos un centro de capacitación modelo en Latinoamérica y en el mundo. Correcto, que nos acaban de informar también que pueden trabajar en conjunto con el centro de capacitación que tienen en Asunción. O sea, que pueden coordinar ambas pantallas y hacer trabajos en conjunto, cosa que me pareció maravillosa. Y claro, que esto también va a ser un paso muy importante, ¿no?, para la profesionalización. Seguro, seguro. Paloma Lohuental, gracias por tener aquí tu opinión en nuestro programa también. Muchas gracias, gente, por escucharnos. Buenas noches. Estamos ahora con el presidente de la Federación Nacional y Acuaviarios. Es el señor Ricardo Ponzi. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilo. En Buenos Aires mejor año. ¿En Buenos Aires mejor todavía? Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Ricardo, ¿cuál es el cambio que va a surgir a partir de este encuentro, que es el primero y tan importante para todos ustedes, para la región sobre todo? Muy bien. La importancia del encuentro es que estemos reuniendo el gobierno de Argentina, las representaciones patronales y armatoriales de Paraguay y los trabajadores de la ideología de los cuatro países. ¿Y qué queremos nosotros? Queremos tratar de desarrollar la economía, desarrollar la integración y asegurar cuestiones que para nosotros son muy importantes, que son cuestiones laborales, la seguridad laboral, la cuestión de las asimetrías, la cuestión de la formación de la gente. Y hay un comité, el comité intergubernamental de la ideología, compuesto por todos los cinco países, que va a reunirse. Y nosotros estamos acá para ver lo que hay de común, de convergente. Las necesidades convergentes entre los trabajadores y los armadores para presentar al comité intergubernamental de la ideología, para desarrollar, para hacer con que la ideología venga a resolver cuestiones de asimetrías, y cuestiones también que la impiden de desarrollarse. Muy bien, Ricardo Ponzi, para nosotros siempre son buenas noticias cuando hablamos de la región, de cosas en común, de esta integración, de la capacitación. Me parece que va a ser un antes y un después para el sector. Y otra cosa, lo que atribuimos como una importancia muy grande, es la utilización del modal acuario, que es el más seguro, que es, en verdad, lo más económico. El más restable. Y también sustentable. Claro, exactamente. También sustentable. Incluso, incluso, Brasil, la producción de hierro, manganese, soya, en el centro de Brasil, eso puede ser viabilizada por la ideología. Y Bolivia no se puede mucho más. Claro. Porque Bolivia sale por, la salida única de Bolivia es por la ideología. Claro, porque no tiene salida al mar. Y Paraguay también. Y Paraguay también. Y Paraguay también. Sabemos que la importancia de los cereales, de todo, la ideología es muy importante. Y bueno, por eso la comunidad, siempre la esperanza la tienen ustedes, que en definitiva son los gestores para que todo esto pueda llegar a buen puerto. Claro, y nada. ¿A quién interesa? Interesa a los trabajadores. Exactamente. Interesa también a los empresarios, interesa a las naciones. Gracias, Ricardo. Un placer. Gracias, Ruy. Buenas noches. Estamos ahora con el señor Daniel Chabén, quien es presidente del Centro de Maquinistas Navales, secretario general por parte de Uruguay, de la Federación de Marinos del Mercosur e Hidrovías. Bueno, como estuvimos hablando con los representantes anteriores, Daniel, es que me cuentes un poquito acerca de las conclusiones y de tu opinión con este encuentro que acaban de realizar. Bueno, yo pertenezco a la Federación, que su fecha fue nacional, fue en agosto de 2012. Desde esa fecha estamos trabajando para ser oídos dentro de un órgano internacional que es el CIH. que es el órgano interrugador internacional que rige la hidrovía. Nosotros en esta reunión nos reunimos con armadores y con un representante de la sede del CIH de Argentina para intentar lograr tener participación en las reuniones de las reuniones del CIH. ¿Es el primer encuentro donde todos los sectores están unidos bajo un mismo objetivo? Sí, es el primer encuentro que estamos reunidos con este objetivo. Armadores y trabajadores visitamos al gobierno, a la administración del gobierno, para poder que nos escucharan. Claro, claro. Cuando hablamos, Daniel, de Uruguay, ¿en qué se parece a los demás países en cuanto a los objetivos que tienen que alcanzar y en cuanto a la necesidad que tiene Uruguay? Los marinos somos un grupo, una raza diferente. No porque seamos diferentes, sino porque los marinos tenemos muchas cosas parecidas. Nuestra profesión, eso nos une. Nosotros en un momento empezamos a trabajar, nos sentimos unidos de que la región, que nosotros queremos que la región, el Marcosur, la hidrovía, se concrete definitivamente, no solamente los papeles, porque en este momento tenemos muchísimas asimetrías, logremos una integración real. Nosotros como trabajadores comenzamos como una integración real. Nosotros estamos como trabajadores formando esta federación, estamos intentando hacer una integración real. Eso no significa. Nosotros continuamos a la mayoría de los gremios que trabajan en el lobby de esta federación. Y eso ya es una integración. Totalmente. Tenemos motivaciones comunes, que es disminuir o minimizar las asimetrías que hay entre los países y los trabajadores. Y a su vez, dentro de nuestro estatuto, una parte fundamental es el cuidado del medio ambiente. Creo que estamos trabajando todos por un bien común. Sí, sí. Me parece que esta unión va a conformar esta fuerza que necesitan para poder llegar al objetivo. Yo creo que sí. Daniel, ya ven, gracias por habernos recibido, por estar aquí, por venir a nuestro país y por poder trabajar en equipo como lo están haciendo. Bueno, muchas gracias a ustedes y unirse amable. Buenas noches, un placer. Por último, estamos con el señor Juan Apodaca, capitán de cabotaje, presidente de la Federación de Marinos de Paraguay. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, como hablábamos con los entrevistados que estuvieron antes, acerca de este encuentro, que es un avance muy importante, es un paso muy importante, porque esto es como que aúna todos los requerimientos y todas las necesidades que tiene la región, que son muchas y que todos juntos las pueden llevar adelante. Correcto, correctísimo. Salimos llenos de expectativas ya antes de esta reunión. Sí. Con bastante satisfecho y con la esperanza de que sea una reunión que dé bastante más resultado, que salga resultados positivos, en el sentido de que necesitamos llevar a nuestros respectivos gobiernos a las inquietudes del sector privado, tanto del sector armatorial como de los trabajadores, en el sentido de que puedan implementar políticas que favorezcan el desarrollo de la hidrovía, que es lo que buscamos. Claro. Así que estamos bastante satisfechos. Una primera reunión muy, muy buenísima. Ajá. Que lo que tiene de bueno, por un lado, es que están todos los sectores. Así mismo. Y que todos tienen el mismo tema en común, ¿no? Que no hay una cuestión de Estado que se haya llevado adelante como para poder solucionar un montón de cuestiones que tienen que ver con la parte de hidrovía, con todo el sector naval. Por supuesto, de eso se trata. Nosotros, cuando creamos la Federación de Marinos, que es la pichona de esta reunión, buscamos justamente este tipo de actividades, hacerle llegar a las inquietudes a los sectores, a los actores principales de esta cuestión, que son los Estados y el capital, los empresarios. Y buscamos un mancomunal esfuerzo a fin de que el desarrollo económico de todas las hidrovías fortalezca la economía de los países, y, consecuentemente, la economía de todos los habitantes de la región. Exactamente. Porque yo digo, en definitiva, son las economías de los países que pueden crecer de una manera sostenida, uniforme y a largo plazo. Sin duda. No es que se puedan implementar políticas de desarrollo socioeconómico. Exactamente. No solamente económicas, porque el impacto que tiene la hidrovía en la economía de la zona, de la región, sin duda, de muchísima importancia. Hay que buscar las políticas adecuadas para que tenga el impacto positivo que se busca con la creación del mercado común del Norte del Sur. También busca lo común. Nosotros, los trabajadores, buscamos también esa integración. Queremos mancomunal esfuerzo a todos los trabajadores. Ahora, la cantidad de fuentes de trabajo también que pueden crearse a partir de esto, ¿no? Pero, por supuesto, esto se puede aumentar de una forma increíble si hay que se implementar en la política adecuada, en el sentido de desarrollo de infraestructura, de logística, puertos, la cantidad de mando de obra implicada en un desarrollo de hidrovía es enorme potencial. ¿En cuánto puede llegar a beneficiar la economía del Paraguay este cambio, esta vuelta de rosca tan importante? La economía, para que tengan una idea, Paraguay mueve a través de hidrovía el 80% de su carga. El impacto positivo, estamos hablando de duplicar el movimiento de mando de obra y económico, si es que se hacen bien las cosas. No solamente a Paraguay. El impacto regional, que si los países de mayor capacidad económica como Brasil y Argentina implementan la política adecuada, van a favorecer no solamente a sus conciudadanos, a toda la región, y el impacto que va a hacer a toda la región, no va a ser solamente a París. Exactamente, exactamente. Muy bien, Juan Apodaca, gracias por habernos recibido, por estar aquí, y bueno, por creer que nosotros tal vez podamos dar el puntapié inicial para que esto pueda cambiar. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, buenas noches. Muy bien. Llegamos así al final de nuestro programa. Los invito a que volvamos a encontrarnos el martes que viene a las 21 horas por este mismo canal. 425 Televisión Digital Nueva Imagen. Repetimos esta noche a las 24 horas y mañana a las 12 del mediodía. Nuestro programa lo puede ver en forma simultánea a través de www.nuevainagentv.com.ar Y como siempre, si quiere acceder a las entrevistas ya emitidas, lo podrá hacer a través de www.somosprotagonistas.blogspot.com. Muchas gracias por habernos acompañado y que tengan ustedes muy buenas noches. A auspician, somos protagonistas. Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Fósforo, Encendido, Pirotecnia, Velas y Afines. Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines. Ingeniero Marconi 652, Avellaneda. Teléfono 5430-7990. Cooperativa de Trabajo de Pilotaje y Practicaje del Río Paraná. Alicia Moro de Justo, 1750, 3º E, Capital Federal. Teléfono 4314-1880. Centro Médico Integral Fitzroy, Acevedo 865, Capital Federal. Teléfono 4778-5500. Unión Obreros y Empleados Plásticos, Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Teléfono 5168-3239. Ospip, Obra Social del Personal de la Industria del Plástico. Avenida Pavón 4175, Capital Federal. Línea gratuita de consultas, las 24 horas. 0800-222-6774. www.ospip.org.ar Fundación CAD. Centro de Apoyo al Discapacitado. Con amor y por amor. José Mármol 1372, Capital Federal. Teléfonos 5168-3200 y 5168-3201. www.fundacioncad.org.ar Transporte Mario. Logística San Andrés. JM Campos 1850 San Andrés. Teléfono 4753-9129. www.transportesmario.com.ar